1. Confesión de Jesús sobre la muerte de Clotilde. Escenario, tras la creciente tensión y las sospechas de la familia de la reina, Jesús decide confesarle a Begoña la verdad sobre la muerte de Clotilde. Desarrollo. Jesús, atormentado por la culpa, busca un momento a solas con Begoña. Con gran pesar, le revela que su hermano Valentín fue el responsable de la muerte de Clotilde. Explica cómo la familia encubrió el crimen para proteger a Valentín y cómo Lázaro, el verdadero culpable, busca venganza. Begoña, devastada por la noticia, confronta a Jesús por su decisión de ocultarle la verdad. Consecuencias La confesión genera una profunda crisis en la relación de Jesús y Begoña. La familia de la reina se enfrenta a un dilema moral, deben revelar la verdad y enfrentar las consecuencias legales. Se intensifica el conflicto con Lázaro, quien ahora tiene un motivo aún mayor para destruir a los Merino. Dos dimisión de Luis de la empresa. Escenario, Luis, desilusionado con las prácticas corruptas de la empresa y la presión de Damián, decide renunciar a su cargo. Desarrollo. Luis, harto de la constante manipulación y los tratos deshonestos, presenta su dimisión a Damián. En una acalorada confrontación, Luis denuncia la corrupción que impera en la fábrica. Damián, furioso por la insubordinación de Luis, lo amenaza con represalias. Consecuencias La dimisión de Luis genera un gran revuelo en la empresa y pone en duda la ética de Damián. Los trabajadores, inspirados por la valentía de Luis, comienzan a organizarse para exigir mejores condiciones laborales. Se intensifica la rivalidad entre Damián y Luis, quienes ahora se encuentran en bandos opuestos. 3. Declaración de amor de Andrés a Begoña. Escenario. Andrés, enamorado de Begoña desde hace tiempo, decide finalmente confesarle sus sentimientos. Desarrollo. Andrés, aprovechando un momento de complicidad con Begoña, le expresa su amor sincero. Begoña, conmovida por las palabras de Andrés, se debate entre sus sentimientos por él y su lealtad a Jesús. Ambos comparten un beso apasionado, marcando un punto de inflexión en su relación. Consecuencias La declaración de amor de Andrés complica aún más la dinámica familiar. Begoña se enfrenta a una encrucijada moral, debe seguir con su matrimonio o ceder a sus sentimientos por Andrés. Se intensifica la tensión entre Jesús y Andrés, quienes ahora son rivales por el amor de Begoña. 4. Paliza a Tasio. Escenario, Tasio, tras su comportamiento abusivo y manipulador, recibe una brutal paliza por parte de un hombre misterioso. Desarrollo. Tasio, después de acosar a Claudia y herir a Carmen, es víctima de una golpiza despiadada. La identidad del agresor se mantiene en secreto, generando misterio y suspenso en la trama. Tasio, debilitado y atemorizado, comienza a reflexionar sobre sus acciones y su actitud hacia las mujeres. Consecuencias La paliza a Tasio sirve como un duro golpe de realidad y una oportunidad para que recapacite sobre su comportamiento. Se abre un debate sobre la violencia y las diferentes formas en que se manifiesta. El misterio en torno al agresor aumenta la intriga y la tensión en la historia. 5. Oferta de trabajo a Luis por parte de la competencia. Escenario, tras su dimisión, Luis recibe una tentadora oferta de trabajo de la empresa rival de Damián. Desarrollo. Un representante de la empresa rival se acerca a Luis para ofrecerle un puesto importante. La oferta representa una oportunidad para que Luis retome su carrera y demuestre su talento. Luis se enfrenta a una decisión difícil, debe aceptar la oferta y desafiar a Damián o permanecer leal a sus principios. Consecuencias La decisión de Luis tendrá un impacto significativo en su futuro profesional y personal. Se intensifica la competencia entre las dos empresas, con Luis como figura central. La lealtad de Luis y su ética profesional serán puestas a prueba. La lealtad de Luis La lealtad de Luis